No puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné aquel que me devolvió la vida, unite al que curó toda mi herida. Y en mi vida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que me ha vuelto a casa. No puedo asimilar lo que me ha vuelto a casa. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino. Y creyó mi vida entera a otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su alma. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su alma. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su alma. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su alma. Y dormido en su corazón, no he sabido, tengo vida, tengo hoy, soy querido. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su alma. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su alma. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su alma. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su alma. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su alma.